¡Me probaré en mi duda! ¡La su social está! ¡Volesta! Provarie S, ES, ES si básica es fiscalpeña no hay participación si proponga no hay participación si proponga no hay participación Conoctiak Jesús, metrolipea. No, no. No, no. No, no. No, no. Eta ora anunikotza zuhondore bernitze heatrenditubu eskamatola eta horrego jarekin. Poltik 춘 ez z GOTZ bere Eusko Horbaritzak orrael unexpectedlyz euro jarri ditugu badagakinak. Naiku aritzeaz hateta filtera herri da. Proiektuar eta sutazuna Auretik herbatanere dago. Balatik izuean pelekana edo herriko diren diluezke ebat eta schle gana. nos iba, zergatibo eta torretan betidezela. Hacierontetako formula degoa gotxe. Eta estuza nubilapetxa, horrelatuak egoaldea pakarrik eztatzen dinerik. Beharrezkoa ez diren proiektu errando imposatua, Europako zizaita erritan, zein gure ustalekile guan ere, gure glutut parean. Adile bat enetxean, adilagunok esnagaiten zen ez nabitzagun gure politikaria. Ez handute hauek erriaren meseretan eta onerako lari gindean. Nolatanda horrelako proiektu zentu gabea. Nolaliteke lehen eus metrotara autobusu hartzeke duenean, horreik, bi kilometro eliteko bosteus metorekin beharrizatea. Luraz miratetxi eta zerri zigo beharrizatea. Zein burutak sartzen da, donastia bezerako iritsikea gaten errialdea zulatu eta ondo nabinen autobus zareak murriztea. Asko torretik, ez dugun sinistu nahi. Eta hainbat autobus ginean, ez bat du eta murriztu nahi dituztenik. Bosta, moheta bosta, zei ya, seminarioa, eta bar. Nolaliteke hainbat dera riduzten donastia aldein buruko ahoztein, proiektu hau sanabene zela faltea. Nolaliteke donastia buzia bat eginez milioinja eguroie jendeak urio meitantituen beretazko premiei erantzuteko eragintaitetela ez erxekin zera. Nolaliteke horrelako desinformazioa jasotzea giputu ahoztein kontuz dedo xatarro baiako kideoz kunteter dinamak ikun protesu oma raituz eta barrera biada negarra rileare bai batzero nahi gureko betro betokieka gina hilaiari aurrikusten zituzen gure etorkizuneko betokietan alzako betokiearen aurrikusten horro daere gogorada azkin nahi izudeke baritabaz antarrik atarrik atarrik ati ditutzen brez ditezun nahi genuen norowrik eki hurtentak jarretuko luketen horre erdei 後ider gita jarretak erա� radialik iketzen iler kolonial batsohia antzerdal jabetzin izdipuak non nahi elten gaineatu norowrik eken metruan pasnateak ehditzeko eta erri kartik ikal epa buteliteko sop razón humila pederatzi neonda amase hizinела el río del gritario un poco el gritar, dentro del arcedarte herriac cerca indúen el sol del gritario. Derritelar, el proyecto que se acaba en el gritario y el trostoso del proceso de abiertad por el contrato. Negros pasarte, de arrezkoa, es el arroz. ¡Necobalibés! 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 Y a todas, a todas y a todos. Con esta manifestación en la calle, la tercera, desde hace 15 meses y medio, el movimiento vecinal Satorralaya ha convocado para estar juntas y juntos, resistiendo a este disparatado proyecto de la pasante de Donostia del Topo, al que quieren llamar Metro de Donostia. Por estas calles que expresa esta resistencia, queremos seguir revelándonos con dignidad ante este despropósito. Queremos implicarnos con nuestra imaginación, nuestros deseos, propuestas y cuerpos para seguir construyendo un movimiento más capaz para intentar impedir esta nueva y tremenda majadería del proyectado túnel de 4 kilómetros y 170 metros bajo la ciudad, 300 de ellos bajo la playa de la Concha y de la Mar. El pasado día 21, la señora Arantxa Tapia, actual consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, sucesora de la señora Ana Oregui, respondió a la segunda demanda de 8.916 personas, tras nueve meses desde la primera en julio pasado, que pedimos parar el proyecto, para abrir inmediatamente un debate público real, con fundamento para culminar con la organización de un proceso de participación pública directa, con decisión popular sobre el sistema de transporte público más adecuado para Donostia y Donostialdea. La consejera ha contestado, tras varios fárragos ya conocidos, lo siguiente, no procede en estos momentos cuestionar sin fundamentación alguna la viabilidad de la pasante del metro de Donostialdea, ni exigir un nuevo trámite de participación pública más allá de los previstos legalmente. Sin embargo, tenemos un procedimiento jurídico en marcha contra este túnel, y entendemos que sí que procede, más que nunca, cuestionar y parar este proyecto, porque es un proyecto mentiroso. ¿Y por qué? Bien, en resumen, porque este túnel pasante no es necesario para llegar al centro de la ciudad. La estación de Aso, a cuatro minutos andando del buen pas, y a menos de diez minutos de la concha, es ya un buen acceso al centro de Donostia, porque no es necesario eliminar la estación de Aso para aumentar las frecuencias del topo. Las instalaciones actuales de Euskotren, optimizadas y protegiendo al vecindario, hacen posible una frecuencia de un tren cada siete minutos y medio, e incluso cada cinco minutos, suficiente para la población servida. En la hoja, os animo a que lo miréis con detenimiento, porque la pasante plantea una gran reducción de líneas y servicios de autobús. Estudios de viabilidad sin demanda vigentes del propio gobierno vasco, plantean suprimir las líneas de bus 5, 24, 27 y las E06 y E21 de rural de bus, reducir los servicios de las 28, 13, 18, 25, 26, 33 y de las E5, E2 y E20. El gobierno vasco solo dice de tapadillo, por lo vacil, que los servicios van a modificarse. Este túnel ataca a otros medios de transporte público satisfactorios y eficientes, poniéndolos a competir entre sí. Debus es la compañía de autobuses urbanos más eficiente del Estado, y recortándola no va a precisamente mejorar nuestra calidad de vida. Olvidémonos de muchas de las paradas de Debus a 100 metros de casa. El deterioro del servicio afectaría sobre todo a las personas mayores, o personas con movilidad reducida, y a trayectos intermedios que el metro no puede cubrir. Porque publicitan que uno de los objetivos de la pasante es quitar coches del centro de la ciudad para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otras, y mejorar el tráfico. Sin embargo, ellos mismos preveen que tan solo dejarían de usarse un 1,5% de los automóviles privados. El carbono y el medio ambiente son, una vez más, puros pretextos. Porque anuncian que las obras no supondrán problemas relevantes en la ciudad, y no es así. Durante años provocarían serias ascensiones en el centro, a Mara y Antiguo. Pero, perforar en roca un túnel kilométrico y sus accesos, bajo cientos de edificios antiguos, e incluso bajo la concha y bajo la mar, es un obrón arriesgado, saliendo de muchos accidentes e imprevistos en obras similares, metros de Barcelona, Polonia, Varsovia y otros. Porque con un coste superior a los 200 millones de euros, más imprevistos, más de 50.000 euros por metro de túnel, sin embargo, no existe un análisis riguroso de personas usuarias. Primero, en el 2011, fueron 33 millones. En el 2014, bajaron a 24.000. Y ya en el año pasado, estamos en menos de 19 millones, en demanda inducida según sus propias previsiones. Basado en proyecciones de crecimiento demográfico falsas, 100.000 habitantes y 46.908 nuevas viviendas en Donostia aldea. En el 2013, el propio gobierno vasco calificaba la obra de faraónica. Finalmente, en este resumen, porque el vigente plan de movilidad sostenible de Donostia 2008-2014, no contempla de ninguna manera la construcción de este túnel pasante para el topo. Sin embargo, tras el pacto PYV-PCEE que gobierna en Gasteiz, en la Diputación y en Donostia, resulta que este pactado túnel resurge y se convierte de forma casi mágica en imprescindible para una pretendida revolución en el transporte de Donostia aldea. Así, entendemos que es un proyecto mentiroso. Y un proyecto mentiroso es un proyecto corrupto. Porque sabemos que la corrupción no es solamente ese 3-4% obede no a saber de las mordidas, aunque también, sino que en la pasante se tragua en su condición misma de proyecto innecesario e impuesto. Igualmente, es corrupción inflar lo más posible el presupuesto efectivo de transformación del topo para lucrarse al máximo en la fase de construcción y posterior mantenimiento, para reforzar así al lobby del hormigón y a los lobbies conectados. Este país es pequeño. ¿Quién no sabe quiénes son? El gobierno vasco y los partidos que lo componen y sustentan juegan un papel clave porque planifica y paga con los recursos públicos y endeudándonos aún más. No queremos que conviertan un servicio público en una oportunidad continua para el lucro de estos lobbies. El señor José Luis Sábas, anterior director general de ETC, de Ustotremí de Sarea, empresa pública del topo, dijo en la Cámara de Comercio de Donostia el 15 de julio pasado que Donostia no puede renunciar a entrar a formar parte del selecto club de las 170 ciudades del mundo que tiene el metro. He aquí uno de los objetivos fundamentales de las élites que hacen de la ciudad una ciudad negocio, una ciudad empresa, que compite alocadamente con otras. Lo importante es el beneficio empresarial. Nos quieren seguir engañando y que traguemos. Ese es el objetivo de datos publicos reportajes. Mucha propaganda y poca información. Y eso, por eso, es imprescindible difundir con energía en qué consiste y cuáles son los...